Hola gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Doctora Voz y este canal es para todos aquellos que son apasionados por este instrumento maravilloso que es la voz. Hoy quiero compartir contigo la diferencia entre una voz gritada al cantar versus una voz balanceada. Te voy a compartir varios secretos y varias cositas que puedes hacer para mejorar en esta área si tienes este problema. Primero quiero contarte que yo gritaba todo el tiempo y aquí la evidencia. Ese sonido que ustedes acaban de escuchar era la manera en la que yo cantaba antes, antes de conocer muchas de las herramientas que nos brinda la técnica vocal. Recuerdo quedarme sin voz, recuerdo sentirme frustrada porque no podía cantar mis canciones favoritas. Y una de las cosas que más me detenía era el no entender la diferencia entre una voz gritada y una voz balanceada. Es posible que muchos de ustedes no puedan tampoco entender la diferencia pues es muy difícil describir algo que nunca has experimentado. Puede que sientas que la voz gritada es casi una sentencia, como que no hay manera de cambiar este comportamiento. Y hoy te voy a demostrar que sí es posible cambiar este comportamiento porque si yo lo hice, tú también lo puedes hacer. La principal diferencia entre una voz gritada y una voz balanceada es la forma en que se produce el sonido de la voz y la tensión que se ejerce en los pliegues vocales. Para que lo puedas entender, quiero que hagas un ejercicio conmigo. Vas a aplaudir lo más duro que tú puedas. Así. Y trata de aplaudir por un minuto completo a ver qué pasa. ¡Auch! Vas a sentir que tus manos se ponen rojas, te comienza a generar picor. Cuando el tejido de nuestros pliegues vocales es constantemente utilizado de una manera abusiva, es lo mismo que hacemos con cualquier otra parte de nuestro cuerpo. Al no poder ver nuestros pliegues vocales, pensamos que no está pasando nada y no le hacemos caso a las señales que nos envía nuestro cuerpo diciéndonos ¡Para! ¡Que me duele! ¿Y cómo sé si estoy gritando? Bueno, primero vela por signos de estrés corporal. Si tú hablas y te sientes que hablas de una manera normal, natural, no te quedas ronco, pero a la hora de cantar comienzas a hacer cosas con tu cuerpo que no son normales, como por ejemplo comienzas a echarte hacia el frente, te echas demasiado hacia atrás, pones todo el peso de un solo lado, comienzas a ver que cuando cantas el cuello se eleva, la mandíbula se echa hacia el frente. Estos patrones de desbalance corporal pueden ser una señal de tu cuerpo diciéndote ¡Estás gritando! Y esta es mi señal de alerta. La otra señal es tener una voz ronca justo después de cantar. Hay personas, me pasaba esto a mí todo el tiempo, que yo cantaba y luego tenía que estar en silencio porque sentía que si hablaba un poquito más me iba a romper por dentro. Esto es una señal de que estás gritando. Lo otro es perder cualquier parte de tu rango vocal. Esto incluye agudos o graves. A mí me pasaba antes, cuando comencé a estudiar canto lírico, que yo perdía los graves. Esto es una señal de fatiga vocal. O cuando comenzaba a hablar, mi voz se quedaba todo el tiempo acá arriba. Eso es una señal de que hay desbalance. La otra señal es no poder terminar una canción. A veces cantamos las canciones en tesituras incorrectas y terminamos fatigándonos o teniendo que gritar para poder llegar a las notas agudas o poder terminar la canción. También una señal es que otros se sienten incómodos al verte cantar y muchas veces te lo dicen. Recuerdo que una persona se me acercó y me dijo, tú cantas muy bonito, pero a veces, no sé, como que te esfuerzas mucho. Y en el momento yo pues lo tomé como que yo sé lo que estoy haciendo, yo sé cantar, bla, 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 bla. Pero en realidad el comentario venía desde un lugar sincero y una crítica muy constructiva que yo necesitaba escuchar en ese momento. Así que si alguien te dice, tú como que gritas, no siempre, pero muchas veces puede ser que tú estés haciendo cosas que los está haciendo sentir a ellos incómodos porque físicamente se nota que estás pasando trabajo. La otra señal es tener ideas en tu cabeza de cosas que quieres hacer vocalmente, pero simplemente no te salen. Y para esto, verdad, hay cosas que a mí me encantaría hacer con mi voz que aún con toda la práctica y con toda la técnica no las puedo hacer. Estoy hablando de cosas dinámicas. A lo mejor quieres cantar algo piano, quieres a lo mejor cantar ese agudo y simplemente no llegaste. Cosas básicas y fundamentales de la técnica vocal. A esto es a lo que me refiero. Y estas últimas cosas que te voy a decir para luego decirte qué es lo que sí deberías sentir o lo que deberías buscar sentir. Estas cosas que voy a mencionar son cosas que ya son el extremo. Ya es, cuando tú sientes una de estas cosas es porque estás gritando demasiado y ya es muy tarde. Ya tu voz se fatigó por completo. Ardor en la garganta, nudo en la garganta como si fueras a llorar y hasta exceso de flema. Sí, exceso de flema también puede ser una señal de que estás gritando. Esta irritación que produce el gritar puede estimular la producción de flema en la garganta. Como una respuesta natural del cuerpo para proteger las vías respiratorias y eliminar los irritantes. Además, al gritar se inhala más aire y con más fuerza. Lo que puede llevar a la inhalación de partículas de polvo y otros irritantes que también pueden provocar la producción de más flema en la garganta. Y les quiero contar otra historia. Una vez yo estaba haciendo una producción que era mitad actuado, mitad cantado. Y en la producción había una parte donde yo tenía que gritar, ¿verdad? Entonces yo tenía que gritar y al principio trataba de hacerlo pues como cantante. ¡Ay, Dios mío! Y se escuchaba horrible, se escuchaba patético. El director, que es un regidor de escena de Broadway, me decía, es que se escucha impostado, no se escucha real. Entonces yo comencé a experimentar, bueno pues básicamente tengo que gritar para que se escuche real. Lo cual es incorrecto, pero pues lo aprendí con el tiempo. Yo entonces decidí gritar, pero ¿qué pasó? Justo después venía una canción y lo que me pasaba era que había flema, tanta y tanta flema, que yo no podía seguir cantando por la flema. Entonces, ¿qué hice? Tuve que buscar un balance y crear la ilusión de gritar y llorar para que no se comprometiera la canción que iba a cantar luego. Así de irritante puede ser el gritar para tu voz. Ahora, puede ser que muchos de ustedes estén a punto de irse y decir, sí, yo grito, ¿y qué? ¿Y qué hago al respecto? Bueno, vamos a hablar de eso porque, como les enseñé, hay esperanza. Gritar al cantar no es una sentencia. Esto es algo que se puede cambiar. Una voz balanceada se produce cuando los pliegues vocales trabajan en armonía con el aire y la resonancia. Esto da como resultado un tono de voz dinámico y una sensación de comodidad sin sacrificar la potencia vocal. ¿Cuáles son las señales que queremos buscar cuando estamos cantando de una manera balanceada? Una señal que muchos cantantes con buena técnica vocal comparten es la sensación de que la voz sale de otro lugar que no es la garganta. Repito, esto es una sensación porque la voz siempre se produce en la garganta porque los pliegues vocales están en la garganta. Cuando descubrimos técnicas de economía vocal, podemos jugar con nuestra faringe o garganta para amplificar el sonido de la manera que deseamos sin sacrificar nuestra voz. Quiero que escuches los siguientes ejemplos. No es lo mismo hacer... Este tipo de vocalización que te acabo de enseñar se parece al acto de levantar algo pesado. Es como si toda la fuerza, toda la presión subglótica que se forma debajo de los pliegues es tanto que mis pliegues están siendo forzados a afonar. La sensación que estamos buscando es que el sonido se sienta fuera de la garganta o que se sienta más elevado. Como por ejemplo, cuando hacemos ¡Qué interesante! Se siente como que está por encima en vez de por debajo. Al principio puedes empezar con un sonido falso o feo o inclusive débil, pero elevado. Si encuentras esa colocación elevada, esto puede ayudarte a crecer esa colocación. Comienza primero encontrando un lugar que sea elevado, aunque no sea bonito, para que poco a poco lo puedas modificar y fortalecer. Lo próximo que queremos es una voz hablada intacta después de cantar. Si te diste cuenta, cuando trataba de cantar gritando, al hablar automáticamente mi voz se veía afectada. Encontrar una voz hablada balanceada puede ayudarte a conseguir una voz cantada mejor. Y a veces lo que nos detiene a nosotros poder encontrar una voz balanceada es que tenemos en nuestra mente sonidos en particular o cantantes en particular que queremos sonar como ellos. Entonces hacemos lo que sea, manipulamos nuestro instrumento o fabricamos el sonido para poder sonar como ese otro cantante. Y aquí es que entra el reconocer las posibilidades que tiene tu tracto vocal para adaptar el sonido. Una vez tenemos una voz funcional balanceada, el resto lo podemos adaptar y modificar utilizando nuestro tracto vocal. Lo próximo que puedes hacer para lograr salir de este hábito de gritar es conocer tus límites. Buscando potencia podemos rayar en el grito fácilmente. Por eso es importante reconocer la diferencia entre fuerza y firmeza. En el canto queremos un sonido firme donde los músculos estén tonificados, pero firmeza y fuerza no son lo mismo. Trabajar la voz por medio de la fuerza lleva al descontrol. A mí me gusta usar la metáfora del vaso. Aguantar un vaso por mucho tiempo requiere firmeza, pero si aplico mucha fuerza, comienzo a agarrarlo con toda la fuerza del mundo, me corro el riesgo de fatigar los músculos de mi mano al punto de que lo voy a tener que soltar en algún momento. De igual forma, la flacidez no es buena, pues si mis músculos no tienen la firmeza, el vaso se va a caer por falta de tonicidad. La clave aquí es la armonía. A veces pensamos en cantar relajado y cantamos plácido y esto puede traer otros problemas. A menos que estemos buscando algo en específico, una cualidad para estilizar, queremos que el sonido siempre sea energizado en los lugares apropiados. ¿Quieres conocer tus límites? Te voy a dar un ejercicio para que practiques tus límites. Buscando la colocación que hablamos, una colocación elevada y haciendo No me quiero bañar. Vamos a buscar una voz hablada en esa colocación. No me quiero bañar. Y luego vas a jugar con dinámicas. No me quiero bañar. No me quiero bañar. No me quiero bañar. Si yo subo una dinámica más, voy a comenzar a gritar. Por eso es importante conocer cuán lejos puedo llegar. Cuando cantes, respeta esos límites y sobre todo no te compares con los demás. Cada uno de nosotros posee límites diferentes pues nuestros cuerpos son diferentes. Bueno mi gente, estos tips son muy sencillos pero creo que pueden ser muy efectivos a estas personas que sufren de este problema de gritar al cantar. Espero que este video te haya sido de ayuda para reconocer la diferencia. Recuerda que cuidar tus pliegues vocales es esencial para mejorar como cantante y evitar problemas a largo plazo. Si te gustó este video dale like, suscríbete a mi canal, me ayuda un montón y compártelo con tus amigos cantantes. Nos vemos en el próximo. Chao.